Bienvenidos al canal y para todos los fans de Tekashi 6ix9ine que hay bastantes en el canal el día de hoy soy portador de muy buenas noticias y para todos aquellos que no son fan de Tekashi pues soy portador de nuevas noticias y es que es muy posible señoras y señores que tengamos a Tekashi 6ix9ine fuera de prisión para el siguiente mes ahora ustedes dirán que, que, como es eso posible ok, ahorita les explico, entonces pasa lo siguiente los fiscales que están llevando el caso de Tekashi 6ix9ine, que están involucrados en el caso le han escrito una carta al juez que lleva el caso de Tekashi para pedirle que se apresure a dictar sentencia a Tekashi 6ix9ine ¿qué quiere decir eso? le están pidiendo al juez que termine el caso y que ya de una vez por todas le dicten sentencia a Tekashi 6ix9ine y poder salir de eso básicamente a Tekashi 6ix9ine se le acusó y él se declaró culpable de diversos cargos como crimen organizado, distribución de droga, tiroteos, actos violentos y muchos más y cada cargo, hablando legalmente, tiene una sentencia mínima ¿a qué me refiero con eso? que cada cargo tiene un tiempo mínimo que se debe cumplir al momento de hallar culpable a la persona por ejemplo, tiroteo puede tener un tiempo mínimo de condena de 5 años y de ahí para arriba, o sea que si tu abogado es muy bueno y te logra salvar lo menos que te va a poder conseguir son 5 años y Tekashi tiene diferentes cargos incluso hay uno que la condena mínima es de 47 años entonces muchos dirán ¿cómo es posible que Tekashi esté fuera tan rápido? y es simplemente por lo siguiente recordemos que Tekashi 6ix9ine ha estado cooperando y Tekashi 6ix9ine ayudó a que cayeran muchos de la pandilla de los Nine Trade Bloods y eso quiere decir que el juez puede agarrar cualquier papel que diga que existe condena mínima, romperlo, mandarlo al carajo y decir, este hombre nos ayudó y a este hombre le vamos a dar mucho menos de lo establecido porque ha cooperado con el gobierno de los Estados Unidos y porque ha ayudado entonces, se rumora y según expertos legales han dicho que a Tekashi 6ix9ine es posible que le den tal vez únicamente un año pueden ser dos, pero se habla de que pueden darle únicamente un año y ya que los fiscales le están pidiendo al juez que se apresure a dictar sentencia es muy posible, es probable que podamos tener a Tekashi 6ix9ine fuera de prisión para el siguiente mes ¿por qué? porque si lo condenan a un año él es condenado a un año, sí, pero empieza a contar desde el momento en que lo pusieron bajo arresto que fue en noviembre del 2018, el año pasado y si lo condenan el siguiente mes, para esa fecha ya él tendrá un año cumplido y es posible que de inmediato entonces él salga de prisión en automático y puede ser que a los abogados de Tekashi también estén muy interesados en que ya se le dicte sentencia porque de esa forma él puede salir ya y no tener que esperar hasta el otro año, enero o febrero que se hablaba entonces eso es muy posible además de eso, la novia de Tekashi 6ix9ine nos deja pues ahí una pista nos deja ahí algo para ponernos a hablar, para ponernos nerviosos y en su Instagram dejó una historia y dejó esta fecha 11-26 que claramente lo podemos interpretar como 26 de noviembre día 26, mes 11 es muy posible que esa sea la fecha en que se le va a dictar sentencia a Tekashi y repito, si se le da el año en automático va a salir porque él ya para esa fecha ya habrá cumplido el año en prisión entonces es muy posible, es muy posible verlo ya por fuera Tekashi y es muy importante mencionar que se rumora y creo que es casi un hecho que Tekashi 6ix9ine no quiso entrar al programa de protección de testigos que da el gobierno de Estados Unidos mandó al carajo eso y parece que va a seguir con su carrera va a seguir haciendo música porque él ya tiene la plataforma, la fanbase, lo tiene todo y muchos lo están esperando y muchos están esperando su música y muchos están esperando que va a pasar con Tekashi después quieren verlo en Instagram, quieren verlo en internet trolleando a todo mundo en lo personal extraño, extraño a Tekashi en Instagram y bueno seguramente muchos artistas no van a querer colaborar con él seguramente va a tener un equipo de fútbol cuidándolo todo el tiempo pero él estaba acostumbrado a que todos lo quisieran matar antes de que lo pusieran bajo arresto ya tenía todo el género en contra antes de que lo pusieran bajo arresto y creo que para él en parte va a ser como bueno regresar a lo mismo quiere seguir cantando, quiere seguir rapeando y bueno obviamente ahí es donde la plata está bueno señores esa es la última actualización que les tengo sobre el caso de Tekashi 6ix9ine viene la cuarta parte de la declaración en español gracias por el apoyo déjenme saber en la caja de comentarios si están esperando que salga Tekashi qué creen que va a pasar y bueno eso es todo por hoy amigos gracias por el apoyo y será hasta la próxima